Estamos aquí con Las Pantone y los vamos a recibir con un fuerte aplauso, Julia, Catalina. ¿Cómo están? Un placer enorme que nos acompañen nuevamente. ¿Todo bien? Bien, gracias por invitarme. ¿Un poco nerviosas? No, vamos a aflojar. No hay que estar nerviosos. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que creo que todos en alguna etapa de la vida, sobre todo en la adolescencia, lo hemos vivido, que es el tema del acné. Y estos granitos que nos incomodan tanto, que a veces no sabemos cómo curarlos, si hay que tocarlos, si no, qué productos usar. Así que esa va a ser nuestra temática de hoy. El acné. ¿Por dónde arrancamos? Y más ahora con el tema del barbijo, ¿no? También, no sé. No dejamos que la cara respire. Sí, son dos temas como diferentes. No hay edad para el acné, primero. Ni tampoco hay un solo principio del acné. Puede tener muchos motivos. Uno de esos, el barbijo. Claro, lo hemos visto mucho últimamente, ¿no? Al roce con la tela, capaz que esa humedad que se genera al respirar. ¿Qué es lo que hace que aparezcan esos granitos? En realidad ya tratábamos estas patologías, porque como hace más de 10 años que estamos trabajando, que estamos en el mercado, ya teníamos pacientes que pasan muchas horas adentro de un quirófano, instrumentistas, enfermeras, médicos, cirujanos, sobre todo los cirujanos, que a veces pasan más de 12, 14 horas. Y con dos barbijos, en un ambiente que no hay aire natural, o sea, calefaccionados. Entonces ya habíamos tenido experiencia en tratar este tipo de patologías y también habíamos notado el por qué se causaba. Y es por esto que vos decís, la humedad. La piel no es un ámbito propicio para vivir en humedad, sino que oxigenada. Tienen que entrar y salir cosas. Y dentro del barbijo se genera como un microclima que es muy propenso a que aparezcan estos brotes. ¿Y qué podemos hacer? Porque sabemos que el barbijo lo vamos a tener que seguir usando por lo menos este año. No sabemos si el que viene va a estar con nosotros. Sí, una buena limpieza primero. Existen lociones, por ejemplo, que se pueden aplicar durante el día como para regular esa grasitud. Si tuviésemos que tenerlo sí o sí al barbijo, porque si trabajas en tu casa, por ahí no estás muchas horas. Con el barbijo, pero con otros rubros sí. No sé, renovadores celulares en la noche, que sean anticépticos, antiinflamatorios. ¿Un protector previo antes de ponerse el barbijo? En realidad, sí, nosotros como somos dermatocosmiatras podemos pedir formulaciones a farmacias magistrales y hemos creado una loción para este tipo de casos en las personas que están mucho con el barbijo que se llama anticeborreica. Y es una loción que combate la bacteria, porque justamente el acné es una bacteria. Entonces, no sé, es como si le pusieras ray a un mosquito. Bueno, esta loción tiene ácido salicílico, resorcina, tiene también fúngicos, que los fungicidas evitan la formación de bacterias y la propagación, porque el problema del acné es no migratorio, que es... Que quizás te tocas uno y te lo tocas la cara de... Qué cosa desestresante que es tocarte un granito. Sí, pero es recomendable el tema de explotarse los granitos, hay que tocar esa zona. En realidad no es recomendable, pero tampoco está bien esto que por ahí recomiendan algunos profesionales que no te lo toques, porque si la piel lo está expulsando, es por algo. No podés dejarlo ahí, que se reabsorba, porque va a salir al lado. Claro, total. Entonces, es como no te lo toques hasta que te lastimes. O no te lo toques cuando te lo viste en el auto, que saliste del supermercado con las manos sucias y la cara sucia. Ah, claro. También, bien. Hay que tener cuidado para... Tenés que saber cómo poder tocarlo en la cara. En realidad, básicamente, y muy simple, es sacar la... No se llama granito, le decimos granito, se llama pústula, porque tiene pus. Entonces, es sacar el pus hasta que sale. Una especie de suero, que es una mezcla de agua y sangre, es lo que limpia y hace que el proceso de renovación celular se inicie. Ese pequeño líquido de color blanco, ¿no? Claro, porque si hay un agujerito, es porque tiene que salir eso. Y no se va a cerrar hasta que no salga. Claro. Entonces, es como muy... Por eso, siempre hay que asesorarse, hay que aprender. Nosotros les damos máscaras tópicas también para el proceso de maduración. Porque a veces todavía no está para sacar la pústula, pero a vos te duele, te molesta. Sí, no te gusta estéticamente, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, es como incómodo por ahí. Bueno, los chicos sufren mucho cuando están en la adolescencia el tema del bullying, por ahí. Es algo que te da mucha inseguridad, el tema de tener granitos. Es que no es solo acné. Claro. Es mucho más profundo el tema. Claro, por supuesto. Y últimamente hemos, no sé, atendido chicos, chicos. No es solamente en la adolescencia ahora. O sea, hasta chicos de 10 años venían. Como, ¿qué me puedo poner porque tienen acné? Qué bueno que de chiquitos empiecen a preocuparse por la cara. Hablábamos del tema del acné, que hay pieles y pieles. Me imagino que hay algunas que son más propensas a tener granitos y otras que no. Esas pieles que no son propensas, que no sufrieron esto del acné. Ahora, con el tema del barbijo, ¿se les puede complicar la piel? Sí. Puede mutar, puede cambiar. Pero es como más fácil de resolverlo que si ya es por otro tipo de causa, como una causa hormonal. Sí, hormonal, por ejemplo, no sé, personas que tienen ovario poliquístico. Esto ya es médico, pero me meto solamente como para, no sé, una de las cosas que le puede pasar es el acné. Y no saben por qué, porque tampoco saben que tienen esa otra patología. Claro, puede estar relacionado. Entonces, no es solamente o adolescencia o barbijo o esto de, nada, algo hormonal. Puede ser por muchos comienzos, digamos. Claro, tal cual. Volviendo a esto de tocarse la cara cuando aparece un granito, hay un mito que dice que, no, no te toques los granitos porque si no te van a quedar marcas y los pocitos. ¿Esto es cierto? Y sí, sí, si atretamos hasta destruir o marcamos y lastimamos, es como que cortamos ese proceso de renovación celular. La piel siempre va a tender a renovarse, a cerrarse, que justamente es el órgano más grande del cuerpo y uno de los órganos más inteligentes, por así decirlo. Y eso se tiene que curar sin dejar secuelas. Ahora, hay personas que tienen tendencia a generar queloides o a generar mala cicatrización y esto les va a afectar más. Pero no hay nada que no se pueda revertir o que no se puede evitar. Por eso es tan importante utilizar productos con ácidos, porque los productos con ácidos hacen que el estrato córneo esté más propenso a renovarse. O sea, facilita el proceso de volver a generar piel nueva. Vienen muchos productos que son para cubrir esos granitos, ¿no? Como las bases, los correctores. ¿Es recomendable taparlo, ponerle ese producto encima? Con un cosmético, no. Pero también vienen dermocosméticos, que son productos inteligentes, que además de taparlo y, digamos, disimularlo, tienen una función que generalmente van a encontrar, o sea, van a encontrar en estos productos, porque también a nosotros nos gusta mucho educar a las clientas. Claro, está buenísimo. O nos compras a nosotras o vas a tener acné. No, aprenderles. Damos las herramientas para que puedan leer una etiqueta y decir, ah, sí, me va a hacer bien. Entonces, si tiene ácidos alicílicos, nicotinamida, niacinamida, zinc, el zinc es fundamental porque desinflama. El acné es un proceso inflamatorio. Y aparte, todas las pieles son distintas. No es lo mismo que va a usar ella o voy a usar yo, lo van a usar a ustedes, me imagino. ¿Qué recomendación darían ahora entonces con el tema del barbijo para la cara? Bien. Y mantener la zona limpia, por lo menos dos veces al día, limpiarse. ¿Con alguna toallita húmeda? ¿Cómo lo pueden hacer? No, con algún limpiador justamente que puede contener este tipo de activos. O sea, empezar a tratarlo. Por ejemplo, regular la grasitud que se va a generar en esa zona. ¿Por ejemplo, un agua micelar puede ser? No. ¿O qué producto que empieza? ¿Jabón blanco? ¿Jabón blanco? Sí, de jabón blanco, pero no siempre. O sea, es como si no tenés un producto. Es que si existe la patología, no, la tenés que tratar. Es como que tú te digas, ay, tengo una infección, me tomo cualquier antibiótico. No, me tengo que tomar un antibiótico si tengo una infección en una muela, si tengo una infección en un... Ajá, y estos lo consiguen en estas casas, por ejemplo. Sí, y nosotros también en las redes educamos mucho y damos herramientas. Bien. Y por ahí a las que nos siguen, le damos la herramienta de saber que si el producto tiene niacinamida, o tiene ácido salicílico, o tiene resorcinol, van a ser fungicidas, van a ser bactericidas. Ajá. Que sea antiséptico, que sea desinflamatorio. Y no usar tantas cremas. Viste que hoy en día vemos que está la crema y que te suben un tutorial o una influencer que tiene tantas cremas y me parece que con una crema estamos listos. Si es la correcta. Es la correcta para el día y para la noche. Asociarse quizás para ver cuál es la crema. Y no está mal, igual, no está mal tener muchas cosas. No, pero digo que una cae en el vicio de querer comprar y tener y tener, porque te lo venden. No, con una crema es suficiente para tu piel. Claro, claro. Y sobre todo que si ya sabemos que tenemos acné o piel seborrédica, aportar productos livianos, más en gel o emulsionados. Porque, a ver, rápido les hago como un resumen que yo les he dado muchos años clases y les hacía a mis alumnas este resumen. Como vos comes y tomas agua, la piel genera a través de las glándulas sebáceas sebo, que es como un aceite, y a través de las glándulas sudorípadas, agua, la hidrata. Entonces mantener ese equilibrio en un producto. Y si yo no estoy secretando mucho sebo, si pongo algo liviano, hidratante, que aporte agua, lo voy a neutralizar. Porque el agua y el aceite no pueden convivir. Entonces como esto de ser más inteligente. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo bueno es que todo problema tiene solución, de que están los tratamientos adecuados, y que no hay que preocuparse ante la aparición de estos granitos. Si por ahí mamás y papás que nos están viendo están preocupados por sus hijos, bueno, pues pueden llevarnos. Hay que ocuparse. Hay que ocuparse. Y asesorarse correctamente, no ir nosotros y comprar lo primero que encontramos, porque cada piel es diferente y está bueno conocer nuestra piel, ¿no? Y hay tanta información. Por supuesto. Y tantas personas que por ahí no se dedican a esto, que muestran cosas que a ellos les funcionaron. Bueno, los influencers, por ejemplo. Y a un no te funciona. Capaz que a otro no le funciona. Total. Lo correcto es consultar a un profesional, siempre. Sí, o también ser autodidacta, informarse, leer para qué sirve esto, para qué sirve el otro. Como que aprender a pensar, no comprar porque el otro se lo puso. Totalmente.